Toda mujer por su natural sensibilidad está en una constante búsqueda de cambios. Por eso Clayrol ha creado para ti Motif, lo último en coloración para el cabello. Por su novedosa fórmula en gel, Motif deja tu cabello hermosamente acondicionado, con brillo, brindándote tonos naturales y duraderos. Querer un cambio es natural y aún más con Motif de Clayrol.